para Anagua, para los diferentes puntos, la autoridad tiene su obligación y que le sirve de antemano de implementar esto. Se puede hacer una campaña para edificar al dominicano sobre sus bellezas. Mientras el Ministerio de Turismo toma cartas en el asunto, lo estamos nosotros haciendo desde aquí, desde esta humilde tribuna, para compartirlo con todos ustedes. Miren, yo le dije ahorita lo de mi amigo, el periodista, ese sí es periodista, porque hay dos, hay una diferencia entre periodita, que son los que se la abucan, y el periodista. Entonces, dentro del renglón del periodista decente de este país, está nuestro buen amigo Valbueno Medina, puso a circular su libro anoche encuesta de la 27 de febrero, y ahí estuvimos muchos amigos dándole apoyo, porque él aprovechó también para celebrar los 20 años de Agenda Semanal, su programa que pasa por los canales 24 de Santo Domingo TV, todos los sábados. Vamos a ver esta partecita donde él le dio la bienvenida a todo el que estaba ahí dándole apoyo. Señoras y señores, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este encuentro, a este compartir más que otra cosa, porque se trata de que quienes han concurrido esta noche aquí son gentes de las de verdad, de las que uno dice son mías. Bienvenido a todos. Mario Chávez, licenciado, economista, empresario, presidente de la Asociación de Comerciantes y importadores de Villa Consuelo y del Grupo Max. Mi esposa Cristina Beato de Medina, nos acompaña en la mesa principal. El pastor, nuestro padre espiritual Jacinto de la Cruz, pastor del Ministerio Jesucristo Te Llama de Santo Domingo Norte. Bianca Abreu, gerente de comunicaciones de Win Telecom y un hombre también de las telecomunicaciones, nuestro entrañable amigo, el doctor Eddie Olivares, quien fue conjuntamente con nosotros parte de los jóvenes que descoyamos desde nuestros inicios en las telecomunicaciones. Aquí también tenemos a dos exponentes de las telecomunicaciones, al ingeniero Chin, Hipólito Chin y Bartolomé Rosario, dos hombres que hicieron historia en las telecomunicaciones en la República Dominicana. ellos fueron de los que instalaron el sistema de telecomunicaciones rurales más avanzado en la década de los 80 en la República Dominicana y le dieron seguimiento porque fue un sistema que el gobierno dominicano conjuntamente con el gobierno japonés en base a un acuerdo que había, pues ellos se encargaron de instalarlo, darle seguimiento y mantenimiento durante muchos años. señores, ahí está, quisimos compartirlo con ustedes, es un excelente profesional que dirige su programa de manera magistral por uno de los canales que pertenecen a esta empresa, Frecuencias Dominicanas, su programa Agenda Semanal cumple 20 años. Nuestras felicitaciones, todo el que hace este trabajo sabe lo sacrificado que es en todos los órdenes, así que nuestras felicitaciones al periodista Balbueno Medina. Señores, los buenos días de inmediato a nuestro invitado de esta mañana, el doctor Fulgencio Severino, quien dirige el movimiento Patria para Todos. Doctor, nuestros saludos y cariño para usted. Gracias. Buenos días, ¿cómo te vas? A mí me va muy bien, doctor, y cuando yo lo veo a usted mucho mejor, como que veo las cosas mucho más claras. Bueno, sí, si sufres del corazón conmigo, te debes ir mejor. Júrelo, doctor, que es así. Yo lo tengo en lista a usted ahí, para chequear cualquier cosa. Recuérdate que los sentimientos no se curan. Sí. Oye, los sentimientos no se curan, son como la hipertensión. Que yo le digo a los pacientes míos, la hipertensión es como la figura, no se cura. Doctor, ahora que usted hace esa salvedad, el que es hipertenso, que el médico le dice, dice, usted es hipertenso, ¿ya es de por vida? Si es bien diagnosticado, es de por vida. Ah. Y no tomar... Es decir, que eso no me dice, mire, usted lleva un tratamiento y se le puede quitar, no. Bueno, me refiero en la mayoría de los pacientes, porque hay una minoría que tienen hipertensión secundaria, que pueden ser tratados con determinado nivel de intervención, pero... Que llega un momento en que ya no tiene que seguir medicándose. Pero eso es una minoría. La excepción a las reglas. Sí, o sea, la mayoría de los pacientes hipertensos deben saber que, primero, que la hipertensión no es una enfermedad. Ah, no es una enfermedad, doctor. No, es el factor de riesgo más importante para morir. 12 de cada 100 personas que mueren, lo hacen por ser hipertenso, no tratado de forma adecuada. Segundo, que si es hipertenso y logra controlar la presión arterial con fármacos y con cambio en el estilo de vida, tiene toda la posibilidad de vivir como si no fuera hipertenso. Es decir, que hoy, con un buen seguimiento y una actitud, una actitud del paciente a saber que tiene que cambiar el estilo de vida, es decir, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que comer bien, que no puede consumir tanta sal, que tiene que evitar otros factores de riesgo como son las grasas, la diabetes, pues ese paciente pudiera vivir como si no fuera hipertenso, pero siempre sabiendo que tiene que tener estos niveles de presión arterial controlada y que eso es fatible, que los fármacos, la mayoría de las veces, no tienen efectos secundarios, pero que cuando aparecen, una vez le quitamos el fármaco, desaparece el efecto secundario y le podemos sustituir por otro fármaco, pero... Doctor, usted sería un excelente candidato a la presidencia de la República Dominicana y que como que gane un proceso, porque usted se imagina, nosotros los dominicanos, con un médico como presidente de la República sería un éxito, porque parte del problema que tenemos nosotros es la salud, que no tenemos dolientes. Así es, o sea, no sé si conmigo, pero con ideas claras. Doctor, voy... Con ideas claras lo que hay que tener. Aunque sea, mire, un voto tiene aquí, porque yo soy una banderada de la salud. Ya gané, pero lo más importante es la población que se empodere de ideas claras de lo que quiere como sociedad, porque seguir dependiendo de pedir una receta no está bien. Seguir dependiendo de que me importa morirme, porque ir a un hospital público es exponerse, lamentablemente, y a muchos centros privados también, pero más a los hospitales públicos hago referencia, porque es donde van la mayoría de personas de nuestro país, sin condiciones, sin presupuesto, sin capacidad de gerenciar ni de los directores y mucho menos de los incumbentes fundamentales, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud. Ya tú sabes que quien dirige la mayoría de los hospitales de la República Dominicana no sabe de salud nada, porque es ni siquiera médico, para que tengan una idea de la importancia que tiene para... ¿Qué quiere dirigen? ¿Qué cosa, doctor? El Servicio Nacional de Salud ni siquiera es médico. Es decir, que esa persona no sabe ni de qué enferma una persona, ni qué es un expediente médico. ¿Esa fue la persona que nombraron ahora, la señora? No, a que pusieron el Servicio Nacional de Salud, a Chanel Rosa. Ah, a Chanel Rosa, Chupani, es cierto. No sabe lo que es, es economista, o sea, no sabe de salud nada, y por lo tanto, su capacidad para gestionar un servicio con escasos recursos y con tantas dificultades, pues será un fracaso obligatorio. ¿Cómo está haciendo? Doctor, quiero felicitarlo, porque mire, yo no había analizado ese dato. Yo no había analizado que Chanel es lo que era economista. Así es, entonces, habla muy mal de... Nosotros se ha discutido mucho en el campo de la salud. Pero usted pone, y muchos, los medios grandes de comunicación de este país, cuando mencionan la figura de Chanel, excelente, 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 porque aquí hay una especie de vagabundería casi generalizada, de lambonería. Ah, pero tú sabes por qué que él es excelente, te digo. Dígame. Porque tiene 3.5 millones de afiliados al régimen subsidiado y le negó todo el tiempo que tuvo en el Senado hacer el derecho a medicamentos, violando la ley. Por eso es que es excelente. No, pero esos grupos de lambones dicen que eso es de lo mejor que hay. Pero te insisto, o sea, su mayor éxito, su mayor éxito es que nunca contribuyó a que los hospitales públicos, donde van el 70% de todos los dominicanos y las dominicanas, tuvieran incondiciones. Al revés, un sector que está desfinanciado, lo que hizo fundamentalmente fue para congraciarse con el gobierno era todos los años decir que le devolvía dinero, ya tú sabes, y dentro de esa devolución de dinero del que hablaba, pues le negó durante todo el tiempo que tuvo en el Senasa el derecho a medicamentos a los 3.5 millones de personas que son del régimen subsidiado y que por ley le debieron haber dado medicamentos. Y ahora lo ponen en el Servicio Nacional de Salud con el objetivo de que esto termine de derrumbarse. Porque hoy los hospitales públicos son una institución sin capacidad de actuación y con la colocación de un economista ahí que no sabe nada de lo que es un paciente ni un enfermo, ni cuál es el día a día de un hospital, pues naturalmente su fracaso es obligado. O sea, él no sabe cuántos médicos se necesitan, ni enfermeras, ni otro personal de salud para dar una buena atención. Él no sabe lo que es una canasta de atención en salud, no sabe nada de eso. Por eso, naturalmente el sector estará expuesto durante mucho tiempo a que los pacientes que lo visiten, pues no tengan respuesta adecuada a su situación de salud y ese perfil epidemiológico que tú estás viendo de alta mortalidad infantil que en vez de ir descendiendo, lo que ha hecho es que ha ido en aumento esa alta mortalidad por todas las causas en la República Dominicana, aquí todas las enfermedades tienen alta mortalidad, tienen alta mortalidad los accidentes de tránsito, alta mortalidad cualquier herida de arma blanca o herida de balas que reciba una persona, alta mortalidad por infarto agudo del miocardio, o sea, aquí no hay una enfermedad que se diga que en el Servicio Nacional de Salud tiene un programa, tiene un planteamiento con el cual los pacientes sientan que hay un gerente o hay una gestión orientada a que los pacientes no solamente no se enfermen, sino que también cuando se enfermen y lleguen a un centro de salud puedan decir que hay una atención que va a ser de primera calidad y que existen todas las posibilidades de que el desenlace no sea fatal. El actual Ministro de Salud que fue nombrado recientemente, su opinión al respecto, ¿usted lo conoce? No lo conozco. Ah, ¿usted no lo conoce? Yo no lo había visto nunca vinculado al sector salud. Pero dicen que es médico. Sí, sí, él es médico, él es epidemiólogo, pero todo el tiempo lo que le conocí en los últimos años era vinculado al sector educación, o sea, era viceministro. Sí, es cierto, era viceministro. Del Ministerio de Educación Superior. Del Ministerio de Educación Superior. Yo no sé si ha trabajado alguna vez como médico. Ojalá desarrolle una buena función, pero una persona totalmente desvinculada del sector, no sé qué, tendrá que durar un año y medio aprendiendo, porque como ustedes saben, poder desempeñar una buena función en cualquier área hasta barrer, amerita que uno tenga un tiempo de aprendizaje. Y lo que dejó la doctora Tagracia Guzmán como equipo de trabajo, hay que barrerlo completo, porque fue un equipo totalmente fracasado, la mayoría de gente nombrada, después de pensionada, con salario abusivo, violando todas las leyes que hay en República Dominicana. ¿En la gestión de doña Tatia? En la gestión de doña Tatia, y la mayoría del equipo de ella fueron médicos pensionados, que ella los nombró entonces como contratados, con salario de 150 mil, 100 mil pesos, además de su pensión. ¿Y usted tiene prueba de eso, doctor? Bueno, no tengo que tener prueba porque están nombrados, de que están pensionados, salieron en la lista de los pensionados y cobran su pensión, y ella lo que hizo fue que los nombró como contratados, a la mayoría de sus funcionarios. ¿Cómo usted cataloga esa gestión de doña Tatia? De Tatia, un fracaso, totalmente un fracaso. O sea, la doctora Guzmán había perdido toda la expectativa y toda la perspectiva de lo que es un gerente en salud, y ahí están los números. ¿Ella renunció o ella realmente cumplió el tiempo que manda la ley? Bueno, ya hace tiempo que debieron haberla quitado. Aquí los funcionarios no renuncian. Si ella hubiese tenido un mínimo de conciencia, hubiese renunciado, porque no te dije a qué se dedicó en el ministerio. Se dedicó en el ministerio a ser un ministerio de amigos y amigas de ella. O sea, cuando tú vas a un ministerio a nombrar personas y te lo pensionan, y tú lo que haces es que lo contratas, porque tú lo que quieres es estar rodeado de amigos y amigas, ahí hay un conflicto de interés permanentemente en la que tú no tienes ningún nivel de exigencia, y ya ella por un tema de edad tenía limitaciones de todo tipo. O sea, la doctora Altagracia Guzmán tenía limitaciones, y cuando tú hablabas con ella ya no le importaba nada. Es decir, a mí que me tocó en múltiples ocasiones conversar sobre temas de interés para la salud pública en República Dominicana, desde mi perspectiva de cardiólogo, como es el tratamiento de la principal causa de muerte en República Dominicana, que es el infarto del miocardio. Esta señora todo el tiempo mostró indiferencia. O sea, la doctora Guzmán llegó a un grado de insensibilidad que no merecía ni siquiera tres días haber estado en el ministerio, y como te dije, no le importaba que los funcionarios estuvieran acusados de prácticas incorrectas, indebidas, sino que lo que importaba era que fueran sus amigos, y llegó al extremo, que fue para mí lo que un funcionario jamás debe hacer, si es decente, es que tú te pensionas a un grupo de gente que son empleados del ministerio. La ley dice que si te van a nombrar, tienes que dejar en supenso la pensión, y sin embargo, ella lo que hizo fue que lo nombró como contratado en muchos sitios, en muchos lugares, no solamente en el ministerio, también eso ocurrió en hospitales públicos, porque lo único que había que hacer era ser amigo de ellas, para tú tener ese privilegio de disfrutar de una pensión y de un contrato. Todavía el ministro no ha quitado a ninguno de ese tipo de nombramiento irregular. ¿Y usted cree que lo haga? No sabemos, tú sabes que en este país... Yo lo dudo, doctor. En este país la mayoría de las personas andan con un equipo paralelo, naturalmente en el caso de él... Eso está nombrado ahí, yo llego con los míos. Claro, en el caso de él tiene poco vínculo con el sector, y habrá que ver con quién se va a rodear para gestionar, pero si se queda con los mismos funcionarios, será un fracaso, porque esos funcionarios son parte del fracaso de la gestión de la doctora Altagracia Guzmán. O sea, no creo que si tú tienes un equipo de personas que fracasas, porque lo que andes haciendo vellaquería en el ministerio, en toda la vertiente, yo te puedo hablar de lo que es la gestión de recursos humanos en formación, como son las de los residentes, es un desastre. Se publican 800 plazas y terminan nombrándote 1.300 plazas, porque es un desastre, o sea, esa es una gestión de las peores que yo he podido conocer en la historia de la salud pública en la República Dominicana. Ojalá algún día hicieran una auditoría, aunque sea de medios, para que todas estas cosas puedan salir a flote y todo el que actúa de manera incorrecta en la República Dominicana, no le hagan lo que yo creo, pues yo creo en la pena de muerte, yo creo en el funcionario corrupto que debe ser como los chinos, deben condenarlo. Llevarlo al parque Independencia, dígalo así, y guindarlo por los testículos. Yo lo creo, yo lo digo. Porque por aquí no, porque por aquí todavía, por los testículos. Y lo digo yo, el día que yo sea funcionario público y meta la pata, yo no merezco ni siquiera estar vivo. Es decir, yo no creo... No, la primera que lo va a guindar soy yo, porque yo soy amiga suya. No, porque me voy a guindar yo, yo hago como Antonio Guzmán. ¿Entiendes? Doctor, no remueva eso. No, no, es que la gente tiene que tener vergüenza. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que es duro para una persona ver a tus allegados cogiendo solo todo. Bueno. Déjelo ahí. Dicen por ahí que van a mandar psiquiatras a los hospitales. ¿Usted cree que se cumpla eso? Psiquiatras. Psiquiatras. Bueno, hay primero que mandarlo al ministerio y al Servicio Nacional de Salud. Ah, para arreglarle la cabeza. Para arreglarle la cabeza a quienes dirigen. Doctor, pero usted vino como muy fuerte hoy. No, porque en los hospitales, mira, lo primero es que todo el mundo sabe que aquí no hay suficiente médicos ni personal de salud para atender a la población que visita los hospitales. Varios ejercicios. Para un primer nivel de atención necesitaríamos 11 mil médicos, nada más. Para un primer nivel de atención. Y agrégale médico y medio por cada médico de primer nivel de atención para la atención especializada. Estaríamos hablando de 26 mil médicos. Eso es lo mínimo que necesitaría la República Dominicana para poder ponerse a la altura de los demás países que tienen un personal en capacidad y en cantidad suficiente para dar una buena atención. Para que la gente reciba un tratamiento oportuno. Nosotros utilizamos lo que se llaman tiempos. ¿Cuál es el tiempo que tarda un paciente? Es recibir una atención. Y cuando tú no tienes recursos humanos suficientes, pues ese tiempo se prolonga. Y muchas veces, en el caso, por ejemplo, donde nosotros, que abregamos con pacientes con infarto agudo del miocardio, la primera dos a tres horas son fundamentales. Doctor, antes de que usted se salga de ahí, ¿por qué a los funcionarios nuestros no les da infarto al miocardio agudo extensivo? Bueno, me viven felices, porque robar y hacer lo mal hecho lo mantiene feliz. Y tú sabes que la enfermedad del corazón son fundamentalmente enfermedades del sufrimiento. De que yo no he cobrado. No he cobrado. Que el dinero no me dan. Que me metí. O si no, los chuelitos los cobré y los tengo que pagar. Y el prestamita fue de esperar. O tenía un empleo y me cancelaron y no he vuelto a conseguir otro. Y ya no tengo con qué mantener la familia. O me metí en un préstamo de una casa o de un bien cualquiera. Y ya no lo puedo pagar y me están cobrando. Me están llamando los abogados de todas estas agencias que cobran. Y eso te pone loco. La mayoría de las muertes, entonces ocurren en gentes jóvenes. O, digo, me refiero a gente pobre, perdón. O simple y llanamente en personas con muchos recursos que su ambición no les permite vivir en paz. Porque hay gente con muchos recursos que son tan ambiciosos que no viven en felicidad a pesar de vivir en la sobreabundancia. Entonces, las enfermedades del corazón son enfermedades para el que tiene vergüenza. Las personas sin vergüenza nunca van a morir. Doctor, repita eso, por favor. Sí, sí. ¿Que las enfermedades del corazón son? Son para las personas que tienen vergüenza. Ajá. Los sin vergüenza no les dan nada. ¿Entiendes? Di que se no coge por ninguna parte. No, no, es que no hay forma porque para tú. Di que mejor enferma al otro y se quedan igualitos. Así es. Es como decía Facundo, o sea, son pendejos conscientes. Imposcientes. Exactamente. Dejan que el otro se explote. Se explote. Y ellos igualitos. 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 Yo no le importa nada. Mi madre decía de que el fulano no hay quien lo mate. Así es. Entonces, así son esos individuos. Sí. Y duran eternamente. Se beben su patillita también, tú oye. Pero escondido. Sí, claro. Ah, di que para estabilizar todo. Así es. Doctor, usted no se puede ir de aquí sin darme su parecer del hospital universitario Jaime Mota de Barahuna. Después de esa decisión que tomó el ministerio, estando doña Tati ahí, mientras más se busca, más se encuentra. Y vemos el hospital totalmente deteriorado, sabiendo uno de antemano que la mayoría de la comunidad del sur, ese es su hospital. Bueno, creo que hemos conversado un poco sobre este tema al principio del programa. Es decir, en República Dominicana no hay ni un primer nivel de atención desde el punto de vista público que evite que el paciente vaya al hospital. Porque un sistema es bueno cuando tiene medidas de prevención que evita que la gente se enferme. Doctor, pero ese hospital estaba para cerrarlo. Como usted es un hombre bastante llano, explíqueme cómo los médicos que estaban ahí, cómo el director del hospital, no se daba cuenta que con esas condiciones no se podían atender a los pacientes. Aquí hay muchísima gente en este país que por defender el salario que se mete en los bolsillos se le importa lo que pase con los demás. Mira, te voy a decir lo que yo le digo a mis estudiantes en el área de cardiología. Si usted no sabe interpretar un electrocardiograma, si en el hospital donde usted está no hay un electrocardiógrafo, entonces usted pone un letrero que diga, aquí no se atiende el dolor del pecho. Óyeme, o sea, pudiéramos hablar de las condiciones físicas. Yo nunca me gusta hablar de las condiciones físicas. Nunca. Es muy difícil que tú me veas hablar de eso. Primero porque vengo de hogares muy pobres en las que tuvimos que vivir en condiciones no de casas lujosas. El problema fundamental es la capacidad que tenga el centro de cumplir con su función de proteger la salud de la persona. O sea, yo, si me preguntan a mí, y se lo digo al presidente del colegio médico, usted tiene que decir que el sistema sanitario está colapsado, que el sistema público no existe como garantía de atención a la salud, porque ni tiene los recursos humanos, ni en calidad, ni en cantidad, y tampoco tiene los medios suficientes, ni los medios necesarios para dar una atención en salud en República Dominicana. O sea, olviden el tema porque ahora hay muchos hospitales recién construidos y recién inaugurados. En pocos días estarán como el Jaime Mota, en términos físicos. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de darle mantenimiento a la estructura. Yo siempre he dicho, la falta de mantenimiento, ahí es que está el problema. No lo hay, la capacidad, porque un hospital sin recursos, mensual, o sea, tú no puedes acusar al director. No hay manera de sostenerlo. Porque, señora, hasta una casa se te daña, un llavín. Bueno, los bombillos que viven quemándose. ¿Me entiendes? O se te daña un llavín de una puerta, o se te daña un inodoro. Y hay que cambiarlo. Y eso con dinero. Entonces, si tú no tienes recursos, tú no lo vas a hacer. Ay, yo no dije la introducción de este programa. Ahora, el problema fundamental de los hospitales de Barahona y de los 200 hospitales que hay en la República Dominicana es un tema de irresponsabilidad de los funcionarios del área de la salud y del gobierno central en cumplir con el derecho constitucional de garantizarle a la población servicios de salud de calidad de tal manera que las personas que vayan a un centro de este tipo como los centros públicos, no tengan el riesgo de morir por falta de atención. Eso no está asegurado en la República Dominicana. Número uno, por falta de capacidad técnica del 100% de los centros de salud de la República Dominicana. Yo no estoy diciendo el uno ni el dos. El 100% de los centros de salud de la República Dominicana solo están para atender cosas de atención primaria. Nada más una consulta, una placa y un hemograma mínimo. O sea, laboratorios mínimos. No hay capacidad ni en los laboratorios, ni en los centros de rayo X, ni mucho menos en intervencionismo, como es la medicina de hoy, que garanticen que una persona que llegue enfermo ahí pueda salvarse. Si el país no da ese salto, lamentablemente vamos a seguir repitiendo lo que pasó en Barahona, lo que pasó en el Robert Ríos. No podemos olvidar, señores, que en el Robert Ríos pasó por lo que quitaron al antiguo ministro de Salud Pública, a Hidalgo, la cantidad de muerte en un fin de semana, que en la maternidad la forma de darle calor a un niño era con una lámpara que usa la gente en su casa, que cogió candela y el niño cogió fuego. Es decir, aquí se está gestionando un sector salud en las condiciones más inadecuadas porque aquí hace falta una institución civil que lleve a funcionarios públicos a los tribunales. Aquí hay que llevar a funcionarios públicos, aquí nada más se llevan a los médicos. Que por cierto, doctor, deme su parecer del funcionario diplomático, el diplomático que están mencionando, pero no quieren decir su nombre, que violó supuestamente a su hija, estará de 14 años. Bueno, eso real y efectivamente es un desastre. Creo que la sociedad dominicana necesita un tratamiento colectivo, yo no sé si habrá que darle antidepresivo en el agua, hablar con la caspa, para que le eche. Porque decir que una persona con un vínculo de relaciones directas, estamos hablando del papá, del papá de esa niña. Sí, el papá, su hija. De una persona con un nivel de formación. Que él vive con la mamá de la niña. Pero te habla de cuál es la calidad del funcionario público que hay. O sea, tú te encuentras que en Samanata hay un exfiscal acusado, que ahora hay un diplomático, y el día que se destape... No, ya está preso ese exfiscal de Samanata. Estaba aquí en un residencial, lo encontraron y lo llevaron, lo trasladaron para allá y está preso actualmente. Pero el día que aquí se destape, en todos los casos que hay, porque recuérdate que estamos hablando de funcionarios sin calidad ética ni moral, porque eso hoy caracteriza a muchos funcionarios públicos. Doctor, la partecita de que no se puede decir el nombre del funcionario para la integridad de la niña. ¿Y por qué el Saman Chacra que mató a tres niños, andaba la foto de los niños por tu parte? Claro, esa es una protección que habla del nivel de complicidad que hay siempre con los funcionarios públicos. O sea, ¿qué es lo que buscan? Que como no saben quién es, si el juez le canta medidas de coerción, que se vaya para su casa, porque él va a conseguir de una vez o de ríos, en pocas horas él va a conseguir que la mamá no continúe... No, la mamá no está ni siquiera apoyando a la niña. Por eso te estoy diciendo, o sea, tú verás ahorita que no dicen el nombre para que esté sinvergüenza, que lo que deberían es también aplicarle la pena de muerte, porque este sinvergüenza no merece estar vivo. Aplicarle la pena de muerte también a este rastrero, un rastrero, de que a una niña de 14 años, hija de él, porque estamos hablando hija de su esposa, y que este señor se atreva a hacer eso. ¿Cómo usted puede tener ese nivel de complacencia? Un diplomático cobrando en dólares, los cuartos nosotras. Cuando ustedes debieron haberlo puesto en todas las cámaras y decirle, miren, este sinvergüenza está acusado por la niña, porque no tiene posibilidades con la acusación directamente de la niña de que él diga que no es así. Es decir, en un sinvergüenza sí lo que debieron fue haberlo puesto en un paredón y nada más con la acusación de la niña, decirle lo que se hace con este tipo de sinvergüenza. Porque, yo lo que te voy a decir, la sociedad llega a un nivel de descomposición como está la nuestra. Que se trema, anoche yo miraba noticias, y yo decía que no valía la pena sentarse a ver noticias, porque en tres minutos me pasaron como cinco noticias diciéndome que un tipo violó a un niño de ocho años y a una menor de once. Óyeme. ¿Y el bebecito del otro día, de hace una semana y pico, de dos años, en Cancino Avento? La noticia de que el sacerdote... Violado y asesinado por su verdugo. Que el sacerdote de la vega quiere salir. Porque, óyeme lo que te estoy diciendo, hay una capacidad de vagabundería y de falta de arrepentimiento de la gente. Señor, si usted cometió una barbarie de ese tipo, ¿cómo usted se atreve a querer salir a la calle? Como vi anoche, dije que el sacerdote está pidiendo que la medida de coerción sea... Variada. Dije que le varíen para él y se pasó a su casa. Yo quisiera ser el papá para decirle, suéltelo, no se apure, que yo soy el que va a venir a ocupar el puesto de él. Tú sabes, porque aquí... Que por eso que se han puesto de moda los linchamientos. Claro, porque es que tú dices, pero ven acá, ¿cómo es que todavía aquí hay un código penal que con tantas violaciones le permite a un sinvergüenza? Porque ya el código penal debería decir, número uno, no hay otra medida de coerción con estos sinvergüenzas que no sea, que no sea la cárcel. Es decir, tiene que haber alguna medida que la gente sepa que hacer actos de barbarie, porque esos son actos de barbarie, usted no puede salirse con la suya. Doctor, los minutos restantes... Ah, pues ya será hasta mañana que vamos a estar aquí. Bueno, me gustaría, hasta las 10 por lo menos de la noche, si el canal me lo permite, yo continúo. El parecer de usted, su análisis con relación de la carta del presidente al Congreso sobre este diálogo que está pidiendo para el consenso de la ley de partidos políticos. Bueno, tres cosas. Primero, él le prese la carta que no pudo comprar los diputados suficiente para pasar lo que hizo en el Senado de la República. Es lo primero que hay que leer. Es decir, él dice, hay evidencia de que en la Cámara de Diputados no existen posibilidades de que lo aprobado en el Senado de la República pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados. Quiere decir que sus jugadas, toda su planificación de que podía comprar a algunos diputados de la oposición que le permitiera pasar lo que el Senado pasó, se le fue. Y digo esto porque en su carta, si tú te fijas, le dedica una página entera de las tres páginas que tiene o de las dos páginas y media, la segunda página la dedica por entero a justificar su posición de la primaria abierta. Es decir, la justifica y termina como una muestra de decir que esa es su posición, una muestra de eso, él termina diciendo pónganse de acuerdo con el procedimiento que garantice todo lo que motivó al planteamiento de primaria abierta, que es que en los partidos no hay quien sea juez, que hay que garantizar, o sea, los partidos no tienen padrón electoral confiable, no hay quien lo haga y no hay un interlocutor fiable, que eran sus motivaciones del por qué la primaria era abierta. Entonces, o sea, ¿qué es lo que le pasó al presidente de la república? que toda la opinión pública le cayó encima, no tiene ninguna posibilidad de pasar en la Cámara de Diputados en este momento, en este momento, no quiere decir que las cosas no le cambien, porque él está jugando también en esta nueva estrategia a dos elementos, pienso yo. Número uno, a quitarse la mirada de los acusadores de que él anda detrás de eso con fines particulares, porque lo hace ver en la carta, de que no se trata de lo que él quiera conseguir o a quien quiera beneficiar. Y el segundo elemento que pudiera estar jugando el presidente de la república es al hecho de que quiere ganar tiempo porque lo ha estado haciendo en la Cámara de Diputados, o sea, cada vez que la comisión se quiere reunir, él lo que hace es que boicotea con sus diputados y diputadas la reunión de la comisión especial donde él no tiene mayoría. Entonces, en un escenario en la que ha habido persistencia de ese equipo pro-presidente de la república de boicotear las reuniones de la comisión especial que estudia el proyecto que no es afín a lo que aprobó el Senado. Segundo, que él insiste en la carta en que el concepto de primaria abierta es lo adecuado y que si no se va a buscar que se busque una fórmula, no hay duda que lo que está jugando es al tiempo a la vez que se quita de encima todas estas críticas que tiene de que él es responsable de querer imponer algo que la sociedad entera está en contra. A mí no me cabe la menor duda que el presidente en esa comunicación reitera que va a seguir presionando por las primarias abiertas que trata de ganar tiempo pero que se quita todas estas críticas que se le están haciendo. Aunque hay consenso de todos los sectores que han dicho buena la postura por parte del presidente la Junta el CONEP la Iglesia y Leónel Fernández son todos lambones del poder Leónel necesita a Danilo y tiene que decir que está bien todos esos mecanismos que tú me has mencionado necesitan el gobierno y tienen que decir que está bien es decir ¿qué fue lo que se pusieron todos de acuerdo? Quítenle la crítica al presidente porque lo que hagan es detrás de crear un ambiente de reelección entonces frente a tanta crítica se va a seguir deteriorando su imagen tiene que salir de ese deterioro tú sabes más que yo de esto como periodista y entonces lo que hace con una jugada pero en la que busca seguir incitiendo en su posición que tiene rechazo de la mayoría de la sociedad y naturalmente tratar de ganar tiempo y de poder seguir incitiendo en comprar algunos diputados y diputadas porque no sale de esa estrategia porque en la carta muestra como su desagrado porque no pudo lograr que la cámara de diputados porque él inclusive dice a pesar de que la posición de primarias abiertas cuenta con la mayoría no es la suficiente como para poder pasar este proyecto de primarias abiertas o sea que no muestra ningún tipo de arrepentimiento no llama a variar la posición de primarias abiertas sino que insiste en que hay que buscar un mecanismo donde los partidos no tengan tanta incidencia en la elección de la candidatura y naturalmente hay que apostar a que esto busca ganar tiempo limpiar un poco su imagen pero fundamentalmente es una estrategia comunicacional asociada a una voluntad del presidente de la república de imponer el proyecto de ley de primarias abiertas doctor un placer haber compartido con usted nos vemos en la próxima oportunidad cuídense mucho mañana a las 6 nos reencontraremos de nuevo pensamos nosotros en otra entrega de diario 16 de la república Gracias por ver el video.